Cuando inicia la época de lluvia en Guatemala siempre ocurren tragedias. Dos trabajadores municipales murieron a causa de la negligencia de las autoridades. En horas de la mañana del lunes 6 de junio, cinco trabajadores de la empresa municipal de agua en Pagua estaban haciendo trabajos de limpieza de un colector y pozo ubicado en la zona 10 de la ciudad capital. Cuando estos cinco trabajadores se encontraban haciendo las labores de limpieza estaba lloviendo y fueron arrastrados por una corriente de agua. Ellos no contaban con equipo de protección y seguridad. En Pagua no se los dio. Estas son algunas de las imágenes de los trabajadores momentos antes de la tragedia. Ellos iban bajando con una soga y con un medio traje. Estas no son medidas de seguridad adecuadas. Con ayuda de los bomberos y otros compañeros se logró rescatar a tres trabajadores pero dos más fueron arrastrados por la corriente de agua y murieron ahogados. Los cuerpos de Ludwin Orlando García de 21 años y Jorge Antonio Ortiz de 32 fueron encontrados a kilómetros de distancia donde ocurrió el hecho en un río de aguas negras. Esta tragedia se pudo haber evitado si las autoridades no enviaran a personal a pozos y colectores en época de lluvia. Pero como no es su vida no les importa arriesgar la integridad y la salud del personal. El mismo gerente de operaciones de la municipalidad, Álvaro Hugo Rodas reconoció en una entrevista de que fue un error haber enviado trabajadores a ese pozo porque en la madrugada había llovido. Realmente llueve en las tardes, en las noches. Hoy llovió de madrugada y muy fuerte. Entonces hubo, diríamos, un error de haber bajado hoy en la mañana. Alguien tiene que hacerse responsable de esta tragedia. Tras estas muertes, el alcalde capitalino, Ricardo Quiñones, salió a lamentar el hecho y mandarle condolencias a las familias de los fallecidos. Por favor, señor alcalde, si en verdad quiere hacer algo, asuma su responsabilidad como alcalde municipal, como presidente de la junta directiva de Empagua y presente una denuncia penal y destituya a las autoridades de esta institución opaca. No me salga con discursos baratos. Pero, ¿quiénes son las autoridades de Empagua que deben asumir responsabilidades? En primer lugar, Ricardo Quiñones, además de ser alcalde, es el presidente de la junta directiva de la empresa municipal de agua, Empagua. La gerente general de Empagua se llama Crista Fonsea, quien nunca está en su oficina y se niega a asistir al Congreso de la República para ser cuestionada por la falta de agua en comunidades en zonas precarias. El otro responsable de Empagua es el director Emerson Omar Díaz López, quien no solo ha ascendido de puesto dentro de la institución por ser cercano a Quiñones y a Fonsea, sino que también tiene una denuncia penal y un caso en el organismo judicial por violación. Empagua es una institución opaca que quiere minimizar los hechos. Hace unas semanas, un trabajador de esta institución falleció electrocutado en una de las instalaciones por no contar con el equipo de seguridad adecuado. Se dan cuenta, no es la primera vez que vive una tragedia que involucra a empleados de Empagua y esta institución no se quiere hacer responsable. Luego de la tragedia en la que murieron los dos trabajadores de la municipalidad de Empagua, el Ministerio Público anunció una investigación para dar con los responsables. Acá tienen el nombre de tres personas responsables de esa institución. Por ahí deberían empezar. Gracias.